¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo Camino de Posibilidades en Demon's Souls. Para conseguir el trofeo tendremos que darle el alma demoníaca candente a Ed el Herrero. Lo primero que tendremos que hacer será derrotar al jefe Acechador Ignio en el templo subterráneo de la archipiedra del rey excavador y examinar la archipiedra que aparecerá en la zona para conseguir el alma demoníaca candente. Antes de enfrentarnos a este jefe también podemos recoger el arma Manos de Dios que nos hará falta para conseguir el trofeo Puños de Leyenda en el jefe Dios Dragón. Una vez que tengamos el alma demoníaca candente iremos a las instalaciones de forjado de la archipiedra del rey excavador y se la entregaremos a Ed el Herrero. En septiembre. ¡Gracias! 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 ¿Eh? Nunca te había visto por estos lares. ¿Acaso importa? Si necesitas un herrero, muestra tu herrero. Si no, ya te puedes ir. Déjame. No estoy para echarlas. Al forjar un arma, la refuerzas y altera su naturaleza. Las menas son duendes transmutados. Su presencia bendice el arma. ¿Almas demoníacas? Son espíritus poderosos. Algunas pueden bendecir armas. Pero se necesita una llama intensa. Avivada por un alma demoníaca abrasadora. Te he dicho que estoy ocupado. Cada mena tiene su categoría. Las armas poderosas se bendicen con menos de alta categoría. La mayor categoría es la de una mena pura. Que brilla con incandescencia. Una fuerza espiritual capaz de embelesar. No malgastes mi tiempo. No malgastes mi tiempo. Con ella puedes forjar nuevas armas. Tráeme tus almas más poderosas. Mmm, sabia elección. Has hecho bien confiar en el gran herrero, Ed. Trae un alma demoníaca. Y la usaré para bendecir tu arma. No. 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 No.